Que huele mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Albion Online Asi es chicos y pues bueno señores este es un juego que esta totalmente gratis Para la plataforma de PC Para lo que es Android también si mal no me equivoco También esta totalmente disponible Pero en cuestión de Android Nada mas esta disponible para lo que son las tablets Ok? Asi de que pues bueno si tu tienes una tablet Lo puedes buscar ya sea bien en lo que es en la Play Store Vale? Lo puedes buscar en la Play Store de Android Y pues bueno ahi te debe de aparecer precisamente lo que es este juego Confisa ahi te debe de aparecer puños Ahi te debe de aparecer puños Ay wey ya ni siquiera puedo hablar wey de que se me esta cerrando mi garganta En fin chicos pues bueno este es un juego MMORPG Que pues bueno ya saben que me gustan mucho estos juegos Ademas de los shutters Nada mas que estos juegos suelo jugarlos digamos fuera de camaras Cuando tengo un tiempo libre Porque pues obviamente son juegos que a lo mejor a ustedes no les gusta Porque estan acostumbrados a los shutters como yo Entonces pues bueno Pero sin embargo quisiera traerselos para la gente que realmente le gusta este tipo de videojuegos Pues bueno la verdad es que esta totalmente gratis Y los graficos tampoco no te exige demasiado en los graficos Asi de que pues bueno creo que lo puedes correr perfectamente Y ademas esta super bien optimizado En fin chicos pues bueno Cuando recién inicias te pide que crees ya sea bien un personaje Puedes crear un personaje entre hombre o mujer Cualquiera de los dos le pones ahí tu nombre Y crear una cuenta etcétera etcétera Y pues bueno obviamente ya al momento de que ya te registras Pues bueno ya puedes empezar ya sea bien lo que es a jugar en el mundo online En este caso Recuerden que es un juego tipo mundo abierto Vale donde tienes que seguir determinadas instrucciones Para poder ir asi como que avanzando Y obteniendo nuevas cosas Mejoras Y magia Y todo eso no Habilidades etcétera etcétera Algo que esta muchísimo Muchísimo bueno Que algo que esta muy muy chido Es de que el juego esta en español Osea lo puedes poner en español Esta en ingles Portugues Japonés Español En varios idiomas Entonces creo que eso es lo que le da Un mayor puntaje A lo que es el juego Ya que pues bueno Cuando sale un tipo de este de videojuegos Y resulta que esta en ingles Pues como que no llama mucho la atencion Entonces pues resulta que el juego La verdad es de que esta super genial Y aparte Pues obviamente esta en español Asi de que Pues bueno Vamos a ver de que se trata chicos Esta es la primera vez que lo voy a jugar Vale Queria avanzar ya sea bien Queria avanzar algunas misiones O algo para ver mas o menos De que se trataba este rollo Pero A veces cuando recien empiezas Pues es lo mejor que puedes hacer Vaya no Empezar lo que es un juego Asi como tal Desde el principio Porque luego salen Cosas chidoris Asi de que Pues bueno Vamos a ver señores Vamos a poner aquí Donde dice acceder al mundo Y vamos a ver de que se trata Todo este rollo Porque aparte también lo tengo que Tengo que Modificar lo que es el audio Tengo que modificar Lo que es el audio Vale Vamos a darle aquí En opciones Ajustes del juego Vale Y sonido Vale En música Efectos de sonido Bueno En efectos de sonido Yo creo que lo vamos a dejar ahí El ambiente También lo vamos a bajar Bueno Efectos de sonido Lo vamos a dejar así como esta A ver A ver A ver Reiniciar Si Vale Los efectos de sonido Si los voy a bajar Al igual que la música También La voy a bajar Más que nada por eso Del maldito copyright Chicos Así de que Pues bueno Vamos a ver Interfaz Ok Vale Idioma Aquí precisamente Aquí precisamente está Lo que es el idioma Vale Aquí pueden ver Lo que es alemán Francés Ruso Supongo yo Portugués Español Etcétera Vale Y este Pues bueno Las notificaciones La sobrecarga Combinación de teclas Vale Lo que es inventario Con la I Vale Activar tabla del destino Con la B Activar mapa de región Con la N Activar mapa de región Sabes que Igual me gustaría No puedo ocupar Maldita sea A ver No No puedo ocupar Ninguno de los botones Del mouse Activar mapa mundial Ok A ver Este si lo podría ocupar Pues no No lo puedo ocupar Tengo que presionar Forzosamente la M Activar UI de gremio Activar menú de construcción Ok Con la H Ok Saben que Yo creo que La de construcción A ver Hay más Ok Números Parece que no tenemos La V Vale Parece que no tenemos Lo que es la V Entonces La de construcción La verdad es que A ver Tenemos alguna F O alguna E Es que Me gusta poner las teclas De las cuales Las tengo un poquito más cerca Para que no me cueste Tanto trabajo Ok Espacio de hechizo Ok Vale Perfecto Tenemos la F Tenemos la E También Espacio 3 De hechizo De mano derecha Vale Pues ni modo Tendremos que adaptarnos Así chicos El primer paso Diceas clic izquierdo O derecho en el suelo Para moverte Ok De hecho si Algo que Bueno Esto no lo puedes mover Con las teclas Vale Esto no lo puedes mover Con las teclas Si quieres avanzar Pues puedes ir dando Lo que es un clic Vale Puedes irle dando Aquí lo que es El clic Vale O ya sea bien Cualquiera de los clics O le puedes dejar Ya des bien presionado Cualquiera de los clics Le dejas presionado Y pues bueno Obviamente va a ir dando Lo que es La vuelta Vale Así de que Pues bueno Dice Llega un punto de vista Permanece en el círculo Por dos segundos Ok Vale Perfecto Dice Las áreas de misión Y los NPCs de misión Están marcados En el minimapa Ok Vale Perfecto Pues bueno Dice que Tenemos que entrar En el círculo Que supone Creo yo Creer que es esto Vale Ahí está Perfecto Y pues bueno Habla con el sobreviviente Vale Supongo que ha de ser Este compi El sobreviviente Ok Vale Dice Otro superviviente Primeros pasos Misión terminada Me alegro de que Sobreviviste Ileso al ataque Que yo no tuve Tanta suerte Me rompí el brazo Cuando la explosión Nos lanzó por la borda No sé qué pasó Con los demás Vale Objetivos Encuentra un camino Fuera de la playa Habla con Vale Perfecto Completar Vale Vamos a evaluar Nuestra situación Esta torre Parece un buen puesto De observación Sube allí Y descubre lo que pasó Nuestro barco Ok Dice que los objetivos Es subir al faro Busca el barco Revisa el puente Para ver si hay enemigos Y devuelve A Wounded Crafter En the Lighthouse Ok Vale Perfecto Pues bueno Le vamos a dar ahí Aceptar Vale Perfecto Entonces quiero yo creer Que aquí es donde Nos lo está marcando Vale Ok Vale Perfecto Vale Subimos por el puente Esto me está agradando Chicos La verdad es que esto Me está gustando Vale Vale Nos ponemos aquí Ahí está el barco Precisamente Vale Ahí tenemos a lo que es el barco Vale Ahí tenemos a lo que son Algunos enemigos ¿Y esto qué es? Oh Maya Mira 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 Cuando tienes que atacar algo La flechita cambia Oh vale Perfecto A ver Ok ¿Y esto qué es? Cofre extraño Bonificación de más 25 Ok Ok ¿Qué es esto? Ah Capucha de mercenario Del principiante Solo puede haber un hechizo Octofila Ok Energía máxima Ok Vale Oh Vale Si Si Es que estoy acostumbrado Obviamente Aquí en este tipo de juegos Normalmente siempre es así ¿Saben qué es lo que sí voy a hacer? Cambiar lo que es A ver Ajustes del juego Vamos a cambiarlo Aquí ¿Dónde era? Aquí Precisamente Ok Vamos a cambiar lo que es la I de inventario Y la vamos a poner por tabulador Ah ¿Tenemos tabulador? Bueno No creo que tengamos tabulador o sí A ver Vamos a darle aquí Vamos a ponerle tabulador Vale Le ponemos tabulador Perfecto ¿Saben qué? Estaría súper genial Estaría súper genial Que realmente te pusieran las cosas O bueno A lo mejor si las tiene Y no me doy cuenta ¿No? Oh Oh Que lo puedo acercar Ah Pero no lo puedo acercar mucho Ok Pero es que está bien Que estaría chido Que se viera la armadura La neta O sea Estaría genial Que se viera la armadura La verdad Vale Obviamente quiero yo creer Que esa es la mejor vista ¿No? Supongo Vale Al parecer Tenemos que regresar Si se utiliza la habilidad De tus botas Al presionar Atajo En la B Ah La F Ok Vale Y ahí dice Que la R Pues No sé para qué sea eso Sinceramente No sé para qué sea Ok Vale Ahí está Hemos completado Todos los objetivos Y ahora Nos dice Que estos herejes Maldecirán El día Que nos atacaron Necesitarás Un arma Amigo Estoy seguro De que podemos Fabricar Una espada Rústica Trae algunos Troncos Y piedras Ok Recolecta Piedra tosca Troncos De en bruto Ok Y devuelve Ok Al mismo Este compi No Ok No sé dónde Podamos conseguir eso Ah Mira 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 Ok Aquí A ver Oh No mames Ok A ver Supongo que eso Igual lo puedo recoger Ok Oh La madera No Supongo Ok Troncos en brutos Vale Perfecto Ok Vale A ver Vamos a ver Ok Pero es que no dice Troncos A ver Dice que recolectemos troncos Y que no sé qué tanto rollo Así de que vamos a seguir recolectando más cosas Pero eso lo acabo de recolectar ¿No? ¿O no lo acabo de recolectar? Yo A ver Ok ¿Y la N para qué es? Ah Vale ¿Y la M? Ah Vale O sea La M es para ver el Oh No mames Oye Este está genial Chicos Oh my god Oye Este está súper Oh Y lo puedo alejar Oh Está súper genial Esto Oh my god Oh my god Vale Perfecto Pues bueno Recojamos esto Vale Perfecto Recojamos Esto Esto Es que no sé a qué se refiera con esto O sea ya Ok Vale Vale Oh vale 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 Recurso agotado Vale ¿Y cómo puedo ver las misiones? O sea ¿Dónde puedo ver las misiones? ¿O qué pedo? A ver Recolecta madera o piedra Haciendo clic izquierdo En un árbol Clic izquierdo Ah O sea Yo recogiéndolas Wey No puedo creerlo Wey O sea Yo recogiéndolas Y tenía que darle Aceptar la misión Wey Antes de cualquier cosa Wey Qué tonto Vale Vale Perfecto A ver Vamos a ver Vale Muy bien A ver Vamos ahora con este compi Otra vez Ahí está Ahora sí Completar Ok Dice que Dale los recursos al herrero Él te ayudará A fabricar tu arma Ok Supongo que el herrero Es este compi Ve al herrero Crea una espada De principiante Abre tu inventario Ataja o tabulador Equipa tu espada Selecciona un hechizo En tu espada Ay Un hechizo Señores Es que me está gustando esto Devuelve Ok Chicos La verdad Me está gustando esto Supongo que Que le doy aquí Ok Crear Ok Puedes encontrar tu espada Lograr un inventario Ok Oh Aquí está Ok Y supongo que ¿Dónde la pongo? Aquí Ok Solo puede haber un hechizo Activo por Ok Vale Perfecto Causa 116 de daño físico A un enemigo Y crea una carga heroica En ti Cada carga heroica Aumenta tu velocidad De movimiento Y de ataque Un 10% Por 6 segundos Se acumula hasta 3 veces Ok ¿Y esto qué es? Causa 91 de daño físico A todos los enemigos En un radio de 6 metros A tu alrededor Crea una carga heroica Si golpeas Al menos A un enemigo Crea una carga heroica Si golpeas A 3 o más enemigos Cada carga heroica Aumenta tu velocidad De movimiento Y ataque En 10% Por 6 segundos Se acumula hasta 3 veces Ah La verdad es que no sé No Vamos a quedarnos Con esta Ok Dice que tenemos Que ir otra vez acá Vale Perfecto Ahí está Ok Vale Dice Esos herejes Se metieron Con la tripulación Equivocada Como me gustaría Poder darles Una buena paliza Shabit GR Ay Tendrá Se me Se me está cerrando La garganta Tendrás que hacerlo En mi lugar Dice levanta el escudo Y la espada Y dale ese infierno Vale Perfecto Pues vamos a aceptarle Aquí Vale Dice Equipa el escudo Abre tu inventario Ok Supongo que aquí no Vale Perfecto Oh Aquí están las misiones Oh My Bueno Vamos primero por acá Vale Vamos por acá Y al final Vamos aquí Vale Perfecto Dice Ve a la puerta Y apártate Ok Vale Dale 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 Chavit Venga guerrero Chavit Sé un héroe Sé un héroe Papu Ay 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 Venga Vale Dale 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 Que se me cierra La garganta Papu Que se me cierra La garganta No Oh My God Oh My God Vale Que se me cierra La garganta Vale Perfecto Ahí está Agarramos esto Ay Ay Vale A ver Esto que es Oh Vale 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 Órale Puños Destino Completado No te metas Con el Chavi Puño No te metas Con el Chavi Ay 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 Vale Acabo De desbloquear Tu tabla De Tu tabla De De Que Destino Tecla De acceso Rápido Ok Y donde Está Amigo Vale 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 La destinoteca Consiste en todos Los nodos Muestra Oh Vale Es digamos Que es el mapa Donde vas a ir avanzando Obteniendo habilidades Y mayores cosas Vale Perfecto Ok Aprendiz de luchador Vale Seguir Ok Forma de recolección Por recolectar recursos Ok Ok Aprendiz del artesano Aprendiz del luchador Vale Perfecto Y luego Que pedo Se supone Que ya Aquí Ya hice esto No Realiza cualquier Actividad Ok Ve a la nave Y encuentra Al resto De la tripulación Vale Perfecto Y luego Como le doy Acá Requisitos Para el siguiente Nivel Derrota a cualquier Enemigo Para ganar Fama Ok Ok Y se puede seguir El progreso De un nodo Específico Alternado Rastrear Ok El progreso De un nodo Un nodo Rastreado Se muestra En el rastreador De la tabla De destino Situado En la esquina Superior Derecha De la interfaz Vale Y luego Oh Amigo Vale 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 Perfecto Pues bueno Vale A ver Vuelve Vuelve A la nave Y encuentra Al resto De la tripulación Vale Perfecto Y donde Esta la nave Ah vale A mi me lo muestra En el mapa Vale Esta por aca De este lado Esta por aca De este lado Ahi esta la tripulación Vale Perfecto Pues bueno La verdad La verdad Es que me esta Gustando Muchisimo Chicos Oye esta Buenisimo Esto Ok Ve a la nave Y encuentra Al resto De la tripulación Vale Perfecto Pues ya esta Ya encontramos Al resto De la tripulación No Ok Dice Donde estan Mis amigos Actualmente Actualmente Te encuentras En el area Del tutorial Si estas jugando Con amigos Oh Que se puede jugar Oh my god Pueden estar En un area De tutorial Diferente Algunas interacciones Son desbloqueadas Durante el tutorial Al final De este tutorial Podras elegir Tu punto de partida En Albion Puedes usar Eso Como una oportunidad Para reunirte Con tus amigos Vale Perfecto Y quiero yo Suponer que es aquí No Ok Ok Captain Tia Podríamos oír A esas ratas Herejes Gritar Dice Fuiste tu No Sangriento Ay we Ay 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 Buen trabajo Otro de Chávez GR Verdad Ah Oui oui Creo que te vi A bordo Mi barco Está dañado Esta maldita isla No es Albion Y los herejes Controlaron el paso Por el mar Ok Así que todo va bien Yo soy Tia Claro Capitán Tia Ok Habla con Capitán Tia Ok Vale Perfecto Completar Ok Necesitamos reparar Mi barco Si alguna vez Queremos dejar Esa isla Madera Cuero Hierro Y tela Es lo que Necesitamos Eh Crafter 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 O Crafter Silas Puedo enseñarte Como y donde Conseguirlas Pero primero Consíguete Una montura Del mercado Confía en Que Una montura Del mercado Ay 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 Y donde está La montura Del mercado Que pedo A ver Aceptar Ah vale El del mercado Es esto Ok Ok Dice Aquí puedes vender Y comprar objetos Una vez que abandonas El tutorial Los marcadores En las ciudades Estarán exclusivamente Para los jugadores Casi todos los objetos En Albion Son hechos por el jugador Oh my god Ok Dice Todas tus órdenes Y objetos Son almacenados Localmente Eso significa Que no puedes Acceder a estas órdenes O recoger A esos objetos Desde otras locaciones Vale Ah La mula Del novato Vale Dice Usa la barra De búsqueda Para buscar objetos Específicos O los menús Desplegables Para navegar Vale A ver Clic en comprar Para obtener El objeto Pues supongo Que es el único Que me marca ¿No? ¿Quieres comprar Una mula Del novato Por tres de plata? Si Ok Dice Los objetos Comprados Se almacenan En la pestaña De recoger Del mercado Hay Hay objetos Sin reclamar En las pestañas ¿Dónde está? Oh no Maldita sea We Creo que ya Lo eché a perder Chicos Creo que lo acabo De echar a perder We Ok A ver Espera Espera Dijo que En el mercado ¿No? Dijo que Aquí en el mercado ¿No? Ahí está Ok Vale Aquí está Coger objeto Ok No tienes órdenes Ok Vale Perfecto Muy bien Encuentra al fabricante herido En el campamento Al fabricante herido En el campamento Vale Perfecto No olvides Equipar tu montura Ah vale Contabula Neta Equipar Vale Y luego Y luego ¿Qué pedo? ¿Cómo ¿Cómo la ¿Cómo la Llamo? ¿Qué pedo? Montura Montura simple Que se da Los recién llegados A lo que Calidad Poder Montura Valor Valor De objeto Cero Duración Ok Ya está Equipada ¿Y luego? Ok Hablamos Con este Compi Supongo ¿No? Ok Completar La misión Vale Perfecto Hemos Completado La montura Ah Ya vi Es con A A Ja 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 A ver Vamos a ver Este compi Convencemos Con esto Deberíamos ¿Qué? En primer lugar Necesitarás un pico Y un hacha Para reunir Recursos de nivel Superior Vea donde El fabricante De herramientas Y descubre Lo que necesitas Para elaborar Las herramientas Vale Perfecto Pues bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Y Este Pues bueno Básicamente 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 Chicos Pues la verdad Es que a mi Si me gusta Este tipo De videojuegos Sinceramente Me gusta Este tipo De videojuegos Así de que Pues bueno Igual Y subiré Una segunda parte Recolectando Lo que son Los materiales Que necesitamos Para poder reparar Lo que es El barco De acuerdo Así de que Pues bueno Chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like Todo Rico Lino Se agradece Bastante Porque ayuda Muchísimo Y alegra A mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos Confies Espero que les haya gustado Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Ya que aquí Encontrarás Variedad De contenido Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichy Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confies Recuerda seguirme En mi canal de Discord Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video En mi página de Facebook Y pues bueno En mi canal de Twitch Todavía no sé Cuando vayamos A regresar a canal de Twitch Pero pues bueno Igual si me gusta seguir Ahí también está Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau